En Quintana Roo no se regresará a las aulas el próximo 7 de junio como lo ha propuesto el gobierno de México. El gobernador de Quintana Roo anunció el día de hoy que no regresaremos a clases presenciales, iniciaremos con la recuperación de nuestros espacios escolares y el diagnóstico de rezago educativo por la pandemia. El plan de regreso a clases consiste en ir de manera escalonada, paulatina y cuando el semáforo epidemiológico lo permita. El primer paso ya está dado por la vacunación, el segundo paso es ir recuperando nuestros espacios físicos y el tercer paso es el diagnóstico. Pero por ahora no queda más que seguir las indicaciones sanitarias para regresar al color amarillo y por qué no al tan ansiado verde. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.